Urgente Ecuador. Nuevo caso de corrupción, sobre precios en kit alimenticios, por todos lados que se presiona en este gobierno sale PUS, todo es saqueo. Fuente. EQTV, la Secretaría de Riesgos compró 7000 kits alimenticios, que cuestan 86 dólares en 150 dólares con 82 centavos. El 1 de abril, en San Borondón, la titular de la entidad, Alexandra Ocles, firmó un contrato por 1 millón 55 mil 740 dólares, más IVA, para la adquisición de 7000 kits alimenticios. Es decir, cada canasta tuvo un precio de 150 dólares con 82 centavos sin IVA. Cada canasta contiene 18 productos básicos, que a precio de los supermercados minoristas, suman un total de 85 dólares con 79 centavos. Es decir, los 7000 kits adquiridos por la Secretaría de Riesgos, al por mayor, tienen un sobreprecio de 65 dólares con 3 centavos cada uno. Es hora de salir a las calles y sacar a estos traidores. Vende Patria. Están saqueando al país lo más que pueden aprovechándose de la crisis sanitaria. Todos deben ir a la cárcel. No olvides de suscribirte para estar atento a las últimas noticias. Gracias.